Sí, aquí estamos para promocionar un poquito lo que va a ser el partido que estamos organizando desde la subcomisión de básquet y con la colaboración, en mi caso, desde la comisión directiva del TRU para lo que es el partido, como te decía, entre Unión de Santa Fe y Santa Paula de Galvez. Estamos muy contentos de poder realizar un partido de primera división. Hace casi cuatro años que no tenemos un partido de primera división en nuestra cancha y un poco la idea de hacer este evento surge por un poco la necesidad de que nuestros chicos puedan tener ese tipo de nivel o ese tipo de partidos para verlos con cierta accesibilidad en nuestro propio estadio. Bien, porque estos dos clubes, ellos se están preparando para alguna actividad específica y bueno, encontraron este espacio para... Exactamente, bueno, dejame aclararte que bueno, vamos a tener la presencia de dos equipos profesionales que juegan de manera profesional, Unión de Santa Fe lo va a hacer este año nuevamente en lo que es la Liga Argentina de Básquet, que es la segunda categoría del básquet nacional y Santa Paula de Galvez en el torneo federal de básquet, que es la tercera categoría del básquet nacional. Surgió a través de, bueno, uno, a través de los años que tienen en la disciplina guarda amistades, contactos en diferentes instituciones. Bueno, nos pusimos en contacto primero con la gente de Unión, porque bueno, Unión, como te decía, juega la Liga Argentina, el segundo nivel nacional y la verdad que es muy interesante que podamos ver ese nivel aquí mismo y bueno, la gente de Unión, la verdad que con la mayor predisposición enseguida nos dio el ok, nos dijo que querían venir, bueno, después estuvimos viendo con quién podíamos hacer el partido y bueno, ellos mismos propusieron hacerlo con Santa Paula por cercanías y por contactos que tenían ellos con la gente de Galvez. Así que bueno, a nosotros la verdad que nos viene súper bien poder brindarles, primero que nada, a nuestros chicos, como te digo, que el mayor objetivo, la posibilidad de ver este tipo de partidos en nuestra cancha. Y segundo también, a una gran cantidad de seguidores del básquet que tenemos en San Carlos y un poco también con el viento de cola que venimos del Mundial, aquellos que por ahí no son tan seguidores del básquet, pero que el Mundial los hizo seguirlo de alguna manera poder ver un partido de jerarquía en San Carlos está bueno para ver algo distinto. Bueno, creo que va a comenzar todo, ¿tienen ya acordado un poco cuántos minutos van a jugar o el tiempo que van a estar jugando? El partido va a ser un partido oficial, de manera amistosa, pero oficial. La idea es que arranque el partido en sí, siete y media de la tarde, el día sábado. Nosotros estamos terminando de ver si podemos organizar previo al partido, un partido con alguno de los chicos del club, como para que también los chicos estén un ratito antes que el partido de primera, jugando y mostrándose. Y bueno, el partido es un partido normal, estimamos que va a terminar alrededor de las nueve y media, diez de la noche. Y bueno, dejame agradecer, por supuesto, al gobierno de San Carlos Centro, que pone en disputa la Copa Gobierno de San Carlos Centro para el ganador del partido, que eso también le da un extra, por supuesto, un condimento al partido. Y bueno, por supuesto, el interminable apoyo que siempre nos da la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino para poder bancar los costos, que significa traer un evento de estas características. Así que bueno, invitamos primero, como te digo, a los chicos que practican la disciplina. En segundo lugar, a aquellos que les gusta el básquet, que son seguidores del básquet, que han jugado al básquet, a que participen del mismo. Y aquellos que por ahí no son tan fanáticos, pero que por ahí se entusiasmaron. La verdad que es un lindo evento que vamos a estar realizando. Bien, se cobra una entrada, pero los precios son muy módicos, accesibles para que puedan concurrir. Bueno, nosotros en ese aspecto, bueno, consultamos con Unión de Santa Fe precisamente, porque ellos son los que están habituados a este tipo de eventos y demás. Y bueno, ellos habitualmente están cobrando 150 pesos la entrada en Unión, para lo que es un partido habitual de esas características. Nosotros decidimos darle por ahí una diferenciación para con el socio y el no socio, porque por ahí somos de la idea de beneficiar al socio. Así que la idea es cobrar una entrada de 50 pesos para los no socios, perdón, 50 pesos para los socios y 100 pesos para los no socios. Que es una entrada módica, vamos a tener servicio de UFED, cantina, para atenderlos y bueno, esperarlos a que nos acompañen en esta propuesta.